Anotaba aquí una pregunta si te gustaría volver a la televisión, pero te veo tan emocionada con la política y la labor social que me imagino que en tus planes no está ni por si acaso. No, yo creo, mira, a mí la tele me encanta, yo por lo que le hago con la televisión igual, voy a pasar palabras, sí, sí, pero hoy día lo que más veo es política. Me gusta ver la cámara del Senado, instalo a ver los argumentos, me encanta, tomo apuntes, me gustan, me quedo con algunas ideas, conceptos, me gusta todo eso. La teoría del valor, de dónde nacen los partidos políticos, cuáles son las ideas centrales, porque hoy día tú te presentás ante el mundo y opinás, usted es de derecha, usted es de izquierda, le tiene una piedra, pero ¿cuánto hay de reflexión detrás de eso? Hay mucha reflexión dentro de las teorías económicas y sociales que hoy día nos mantienen, hay mucha reflexión de años y años y filósofos antiguísimos que pensaron en cómo era la manera de armarnos como sociedad. Entonces, hay tanto que, yo veo televisión, me gusta, pero hoy día no veo tanta entretención, veo más política, veo más noticias. ¿No te ves tú en la televisión como de manera estable, como tu trabajo está? No, al menos que fuera algo social, al menos que fuera un programa social o algo así. ¿Existe un programa social igual? O radios comunitarias, por ejemplo, también me encantaría. Hay programas sociales, a mí me gusta la parte social, me gustaría eso. Ahora, yo de esencia soy comunicadora, el moderar, por ejemplo, un panel o el... ¿El programa político, por ejemplo, que te gusta? Sí, también, también, súper interesante. O sea, no le cierran la puerta tampoco a la televisión. No, no, pero sí siento que yo trabajé harto en la televisión, dediqué harto años de mi día y la disfruté y la conocí y la viví y me gustaría vivir otras cosas también, ¿cachai? ¿Qué te haya faltado hacer en la televisión que sientas, por ejemplo? Sí, siempre hay, pero... Pero, por ejemplo, le dijiste que no al Festival de Viña, cuando tenía 23 años, eso no lo hace nadie. Hoy decía... No, y le dije que no al matinal, en el mejor momento. También. Sí, sí he tomado harta decisiones así. ¿Pero no te arrepientes de esas cosas, por ejemplo? No, no, no. Tal vez del Festival de Viña sí, porque yo pensé que era una oportunidad que sí... Yo dije más adelante, porque era un cambio pega. No sé, encontré que me pasaron un montón de cosas en ese momento. Pero, no, la verdad es que no, el camino que seguí finalmente fue el correcto. Pero pensaste que iban a volver con el Festival de Viña y no pasó. Pero todavía estamos atentos y todavía no... No, no, sí pasó, pasó después de nuevo, hubo ofrecimientos de nuevo, después fui jurado del Festival, también viví del Festival por dentro. O sea, no me perdí nada, en verdad. No, no me perdí de nada. Conocí grandes artistas, en mi tiempo de la tele yo siempre les cuento a mis amigas y les digo, ¿sabes qué? La televisión te da algo que, ni aunque soy la persona más rica, podía hacer. Por ejemplo, nosotros grabamos un programa de vacaciones y nos fuimos a la Laguna San Rafael. Nadie se puede subir en un bloque de hielo. Yo me paré arriba de un bloque de hielo mientras grababa Andeles, cuando yo estaba en ese bloque de hielo, mirando los hielos eternos atrás. Perdón la palabra, me dije, concha su madre, qué afortunada soy. ¿Cuántas personas pueden decir que te esperan esta maravilla? En este silencio, en esta inmensidad en la que yo estoy en este momento. Y así me tocó entrevistar a gente tremendamente interesante. Me tocó conocer lugares, realidades diferentes que tal vez en otros trabajos no tenés. Si tenés un trabajo oficina, va, y tu mundo es tu oficina, son tu compañero de trabajo. Yo conocí un montón de lugares a lo largo de Chile. Un montón de realidades que tal vez no hubiera conocido. O sea, cuando yo llego a este mundo político, yo ya conocía mucho de lo que son las ollas comunes, las organizaciones sociales. Antes de la pega de la municipalidad, también trabajé en... Se me fue el nombre. Trabajé con organizaciones sociales, dando módulos de cómo se hacen las organizaciones sociales, de cómo se vinculan entre ellas. En fin, o sea, he hecho un trabajo también que tiene que ver con la parte social, desde la televisión. Entonces, desde ese mundo en que yo estaba en la pantalla y no veía a la gente a la que le hablaba, hoy día estoy con la gente que en su minuto me recibe a través de la pantalla y que hoy día puedo abrazar, entrar a su casa, tomar cafecito con ella, animarles el bingo para que junten platitas. Oye, los bingos son olvídate. O sea, yo he estado en el Festival de Viña y he estado en los bingos que me han tocado en Macul. Y te voy a decir que, los bingos de Macul, no hay humoristas como los que yo he escuchado, porque ahí no hay tele. El monstruo también. No hay tele. Entonces ahí va... Los chistes son realmente chistes, ¿cachai? Y las actuaciones, los dobles, o sea, la comunidad toda junta, ayudando, o sea, ese es nuestro Chile, el que se juntaba a la Teletón, el que todos nos coordinamos, en el que nos importa la señora que está postrada en la casa al lado y que nadie la atiende y que yo no tengo muchos recursos ni siquiera para mí, pero hago una olla común para poder ayudar a mis vecinos, ¿cachai? Y eso existe, eso está todavía y está latente. Y hay que darle visibilidad, ¿cachai? Y hay que darle autonomía también a esas personas para que puedan desarrollar una vida plena y una vida linda y que nos estén siempre esperando. Y que dejen de hacer el bingo y que dejen de hacer la olla común. Yo creo que el bingo no tienen que dejar de hacerlo nunca. No, no tienen que dejar de hacerlo nunca. Los aniversarios de la vida. Pero no para juntar plata, no para una operación. No, no, ojalá sea... Que sea como divertimento. Claro, claro, porque además tú veis que ahí se genera comunidad y comunidad bonita. Claro, eso no debería ser para los fines que hoy es, porque eso deberíamos tenerlo cubierto. Para la salud, cachavito, obvio. Exactamente. Hay mucho que hablar y mucho que construir. Tenemos grandes oportunidades en este país. Yo creo que nos va a ir bien. Gracias.